Y estaban encerrados en aquella habitación. De repente, unas manos misteriosas aparecieron dentro de la oscuridad. Venga, tranquilos, que solo es una historia de mentira. ¡Mientras tuya! Le he dejado al gato que haga mi trabajo de fin de curso. A ver cómo lo lleva. Creo que aún no son suficientes as. Sí, creo que este año apruebo. Pero mira que eres curioso. El gato del vecino no trama nada. Sí, lo he visto enterrar algo en el jardín y no precisamente su mierda. Pues yo que sé, cierra, que molesta la claridad. Creo que ha descuartizado a su mano. ¡Que cierres! Lo está enterrando por cachitos en el jardín. ¡Que no, que cierres! ¡Hala, ábrelas todas! Y después vendrá por nosotros. A ver, ¿alguno de vosotros me puede explicar qué ha pasado aquí? ¿Quién ha mordido todo esto? Porque antes de irme no estaba así, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Qué pasa? Ahora no ha sido nadie, ¿no? Como no aparezca el culpable de esto, castigados todos, ¿eh? Fue él, sí, fue él. Yo lo vi. Pero si todos hemos mordido. Lo siento, amigo. Fuiste tú. Yo también lo vi. Pensaba que éramos amigos. Fue él, todos lo vimos. El día que entré ahí, te vas a enterar. No voy yo. ¿Qué tal, firula esta? ¿Apetece algo de beber? No, estoy bien así. Gracias. ¡Socorro! ¡Me he dado cuenta que la puerta a mí no me detecta! ¡Que alguien pase para que pueda liberar mi nariz! Llevo años pidiéndole que me haga eso a mí, pero veo que prefiere hacérselo al perro. Ven para aquí. A ver, si el perro se está a la pelota, me bebo otra cerveza más. ¡Ahí va! ¡Ya llevo diez! Mira qué gatito más bonito tengo. Ven. Ven. Toma. ¡Qué buen, chico! ¿Puedo acariciarlo? Dale un huevo a un perro y lo cuidará como a su hijo. Si quieres subirte a ese barco y recuperar el amor de tu vida, es tu última oportunidad. Ahora o nunca. Venga que lo pierdes. ¡Vete por el amor de ella! ¡Sí! Ahí viene. No lo soporto. Siempre derrochando felicidad. Hola a todos. Que tengan un precioso día. Besitos de corazón. Que te calles. Ojalá cagues lombrices. ¡Ay, venga, tírame la pelotita! ¡Ay, deja de dar saltitos! ¡Es que no sabes jugar! ¡Ay, estoy lleno! ¿Alguien quiere mis saltitos? ¡Bigotitos! ¡Vienes a jugar al parque! ¡Vamos! ¡Vay! Creo que tengo el gato más feliz del mundo. ¡Sí, soy muy feliz! ¿Por qué tú no puedes ser como ese gato? ¡Siempre con cara de culo! ¡Ríete! ¡Ay, pero serás cagado! Lo agarras por la parte de atrás y lo echas fuera. ¡Ha sido fácil! ¡Quítamelo! ¡Ay, si es que lo mejor para atrapar bichos y no morir en el intento es tener un gato! ¡Atrapa bichos! ¡Atrapa a ese bicho! ¡Ella es mío! ¡Así no se me escapa! ¡Tetilla! ¡Tetilla! ¡Qué gustito! ¡Pelo sombra! ¡Pelo sombra! ¿De qué te ríes? ¡Ay, todas las mañanas el maldito gato aquí! ¡Ya me huele la tarjeta a culo! ¡Cariño, qué guapa estás hoy! ¡Eh, que soy yo! ¡Eh, que se me olvida mi agüita! ¡Después me entrasez! ¡Bottle flip challenge! ¡Dominado! ¡Gato flip challenge! ¡Eva, dominado! ¡He puesto al gato a trabajar de repartidor! ¡Dos durun con queso y ración de patatas! ¡Se acabó eso de vivir del cuento! ¡Y rapidito, eh! ¡Ahí va! ¡Ay, pero párala! ¡Ay, mi gato nunca entiende las cosas que le hago! ¡Que eso es la ventana! ¡Se entra por la puerta, no por ahí! ¡Ay, espero que no me vuelva a desteñir la ropa! ¡A ver! ¡Y eso! ¡Quiero ser de otro color! ¡Ay, de verdad! ¡No hagas esas cosas delante mía que me hacen sentir incómoda! ¡Ay, qué asco! ¡No quiero ni mirar! ¡Ay, pero qué dices! ¡Y es el perro moviendo la cola! ¡Mira! ¡Es peor de lo que pensaba! ¡Ay, sí! ¡Esta noche soy un gato de acción! ¡Un whisky con cola, por favor! ¡Ay, qué enfermito estoy! ¡Es verdad que ya me han adoptado y tengo un hogar y soy feliz! ¡Ay, yo creo que el gato hace tanta fuerza al cagar que por eso se desmaya! ¡Ay, que la arena no es para acostarse! ¡Cada uno la usa como quiere! ¡Cariño, que te apetece cenar! ¡Ay, yo que sobró un poco de gato de ayer! ¡Ay, me sirve! ¡La mejor forma para que se tome su medicina! ¡Ay, va! ¡Que se me ha caído al suelo! ¡No! ¡Que no se te ocurra comer eso! ¡No, no! ¡Que se me ha caído al suelo! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Ay, yo al mío se lo tengo que camuflar y aún así lo sabe el cabrón! ¡Otra vez la medicina! ¡Te la voy a meter por el culo! ¡Ay, se ha quedado sin batería el gato! ¡Lo pondría a cargar para mañana! ¡Así! ¡Ay, dame eso! ¡Ay, te cazaré! ¡Ay, no te escapes! ¡Que te meto! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Dónde estoy? ¡Ay, da igual! Sigo cómodo ¡Ay, a mimir! ¡Ay, el fontanero lleva toda la mañana aquí! ¡Yo no sé si ha acabado o si no! ¡A ver, señor! ¿Ha encontrado la fuga o no? ¡Es que hay poco espacio para trabajar y es difícil! ¡Un poco de paciencia! ¡Ay, sujeta lo que vamos a salir de dudas! ¿Sobre medio centímetro? ¡Sí, no hay duda! ¡Coincide! ¡Y si es que ha sido él! ¡Ay, no! ¡Se me ha acabado el papel! ¡Alguien me puede traer más papel del culo! ¿Te llega con un rollo? ¡Sí! ¡La de pelos que se acumulan en el desagüe de la ducha, eh! ¡Este año uno de los renos de Santa Claus no llevará cuernos, ¿vale? ¡Vete por la pelota! ¡Tengo que dejar las drogas! ¡Ay, tú! ¡Puedo dejar ya de ese reposabrazos! ¡Y aún no! ¡Que va a empezar una película y quiero apoyar el brazo! ¡Ejo! ¡Maldito pato! ¡No me rayes el coche! ¡No! ¡Eso es un peor! ¡Ay, quiero ir contigo a pasear! ¡Ay, que no voy a pasear! ¡Ay, que me voy al colegio! ¡Ay, miente! ¡Sé que vas a pasear y te vas sin mí! ¡Ay, que nunca me iría sin ti! ¡Ahora voy al colegio! ¡Voy a llegar tarde! ¡Ay, no me pienso apartar! ¡O me llevas o me arrancas la cabeza! ¡Tú eliges! ¡Ey! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Ay, yo no hubiera sumbagar las facturas del veterinario! ¡Ay, ni haberlo pensado antes de adoptarme! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Ahí va! ¡Ay, por fin descubriremos cómo consigue salir! ¡Ay, no te escapes! ¡Que hay un gatito por la casa que te comerá! ¡Ay, quietecito, vale! ¡Ay, quiero que me coma! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Cinco series de diez repeticiones cada una! ¡Ay, quiero ejercitar las antepatitas! ¡Ese ratón no volverá a escapárseme! ¡Ay, jamás me cazarás! ¡Se te ha olvidado lo más importante! ¡Hacer pierna! ¡Salchicha y pan! ¡Bien, perrito caliente! ¡Salchicha! ¡Oh, no hay más salchichas! ¡Pero tú eres un perro salchicha! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, haz un precioso día para sacar a pasear mi cesta de la ropa sucia! ¡Vamos! ¡Ay, te gusta riquísimo porque el perro quiere comerme! ¡Menos mal que mi cabeza es más grande que su boca! ¡Sí, es que están muy buenos! ¡Mi perro también solo come gatos! ¡Toma! ¡Ay, mastícalo antes de tragar! ¡Ahora entiendo por qué los bebés se pasan todo el día chupando esto! ¡Es adictivo! ¡Déjame entrar! ¡Qué raro está el perro! ¡Juraría que era más grande, ¿no? ¡Una cestita y a pedir a la plaza del pueblo, eh! ¡Qué bonito! ¡Parece tan delicado! ¡Ay, a ver si sacas a pasear más a tu perro! ¡Que ya se lo están comiendo las enredaderas! ¡Estás merendando! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Parecen las tetas de la abuela, eh! ¡Ay, no! ¡Ahora cómo me quito esa imagen de la cabeza! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, qué pasa! ¡El vídeo ya se ha acabado! ¡Así que un like y hasta la siguiente! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!